Saludos para todos, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Credo, crea en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha. De Dios Padre, todopoderoso, desde allí, al de venir a juzgar, a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como proposición de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inabotable. Vuelve a nosotros tu humedad abundadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. sino que con gran confianza nos sumotamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.